El puente que une al estacionamiento de 600 cajones con el auditorio Guelaguexa causa incertidumbre en ciudadanía. Por ejemplo, los automovilistas consideraron que la obra no tiene suficientes señalamientos, lo que genera accidentes todos los días. El detalle nada más es en cuanto a la seguridad que puede presentar el puente al momento de la gente que está pasando. Yo creo que lo quieren apresurar para el evento que se aproxima. El detalle es cuánta gente va a soportar y qué riesgos se pueden correr, tanto para la gente que cruza como para los conductores, porque en cuanto a visibilidad, creo que no la reduce tanto. Ahorita los problemas que está ocasionando es que no hay señalización suficiente de la obra y yo he visto mínimo dos accidentes, uno ayer y otro ahorita que venía yo de arriba. Paso casi a diario y sí hemos visto accidentes y justamente antes de, por los señalamientos tal vez no son muy oportunos, los tienen que poner antes. Lo que sí vemos es que tal vez está muy apresurado y en cuanto a la seguridad en la infraestructura que tiene el puente, no es la adecuada por la premura con la que se está realizando. Otros ciudadanos indicaron que la rapidez con la que se observa construye en dicho puente muestra una estructura que no garantiza mucha seguridad para las y los usuarios. Manifestaron estar en desacuerdo con el Fideicomiso para el Desarrollo Logístico de Oaxaca porque no dio a conocer públicamente este proyecto, que al parecer resulta diferente al que en un inicio mostraron para el Centro Cultural de Convenciones. La empresa responsable de la obra empezó a colocar esta estructura metálica sobre la vía federal apenas la semana pasada y a unos días de que comiencen las tradicionales fiestas de los lunes del cerro. Con imágenes de Pablo Cruz para MVM Televisión, Liliana Velasco.